Emma KCTV, ¿puedes subir el opción file de agosto? Saludos desde Chaco Amigo, ¿todavía no hay fecha para la nueva actualización? ¿Cuándo montará la actualización de agosto? Por favor, la necesito Claro, si ya salió Emma, ¿cuándo vas a subir la nueva actualización? ¿Para cuándo estará el full parche de la temporada 2016-2017? ¿Cuándo va a salir la nueva actualización con los equipos ascendidos de la Premier, la Liga o la Serie A? Eh, Emma KCTV, ¿puedes subir un video de tu parche de 2016 actualizado ahora? Emma, ¿se viene el parche nuevo de agosto? Amigo, ¿pronto vendrá la opción file de la temporada 2016-2017, verdad? Actualización, actualización, actualización Les presento la nueva actualización 2016-2017 Con nuevos fichajes Nuevas playeras Y lo sorprendente de todo En un solo link Aquí estamos en el juego Vamos a ver lo que contiene la nueva actualización Una actualización beta Como ven, es el LST del canal El que subí hace un tiempo Pero no es el LST que le dejé en la descripción del video El LST que le dejé en la descripción del video fue hecho por los creadores El parche Supersonic Y es el LST de la Eurocopa Sé que ya estamos en agosto Y la Eurocopa fue hace ratico Pero es el LST más actualizado y más bacano que he visto de todos los que trae el parche Vamos a ver entonces lo que contiene la actualización Son nuevos fichajes Los fichajes hasta ahora actualmente Las negociaciones que se han dado Sé que de pronto puede haber una negociación que se haya faltado aquí Ustedes me lo pueden dejar en los comentarios Y así el off, el option file Se va actualizando mediante el tiempo También puede que haya varias negociaciones Con respecto al tiempo que dure en subir este video Así que también ustedes me lo pueden dejar Todas las negociaciones Todos los jugadores que falten en sus respectivos equipos Vamos a comenzar con la Premier League Aquí están los equipos Ojito porque en este beta no están los equipos ascendidos de ninguna liga Están los equipos anteriores Así que está aquí el Newcastle También está el Norwich City Que creo que también descendió Y no están los ascendidos Pero sí está el logo cambiado del City Y el del West Ham Así que algo novedoso aquí Vamos a revisar al Arsenal Aquí con Alexis Sánchez Vamos a ver las novedades Claro, los jugadores nuevos Como Chanka, el suizo que vino al Arsenal Y pues también está el face pack Actualizado hasta ahora Así que es algo también novedoso para destacar Estos son los jugadores Vamos a revisar ahora el equipo del Chelsea Con novedades Vamos a buscar novedades Aquí está Blackman Creo que es una novedad, ¿no? Si no estoy mal Cuadrado que vuelve al equipo del Chelsea William Y pues listo Aquí está también este jugador Que vino del Marsella No voy a decir su nombre Bueno, Batshuayi O así es que se dice No sé la verdad No sé muy bien Sería una novedad Aquí está el Liverpool Con también bastantes Bastantes novedades Mané El jugador que vino Proviniente del Southampton Es una de las novedades Y otros jugadores que también Vienen de la cantera, ¿no? Y a ser parte de la plantilla local Vamos a ver entonces Al equipo del City Que hizo bastantes negociaciones Vamos a ver aquí a Sané Leroy Sané Como una novedad Y todo con su repetido face Así que sería algo estupendo Ver esta actualización así Está el jugador Gundogan Proviniente del Borussia Dortmund También está el jugador El jugador Nolito El que vino del Celta El equipo del Manchester United Con Ibrahimovic Así es, señores Ibrahimovic Que vino libre al equipo Y Pogba también está Las novedades increíbles En demostraciones Estas que hizo el Manchester También está aquí El face Del face pack Novedado de Fellaini Vamos a ir a otra A otra liga Vamos a ir a la liga argentina Con el equipo del River Plate Y sus novedades No sé mucho De los equipos argentinos Soy de Colombia Y no suelo estar atento Pero tiene novedades Como Lolo Que vino creo que de Racing Y pues no sé Bueno Arturo Mina El jugador este Que vino independiente del Bayern Ese sí lo conozco No sé Qué otro jugador más O sea las novedades aquí Y bueno Eso sería el equipo de River Plate Vamos a irnos al Boca Juniors Los grandes equipos de Argentina Aquí con Bou Que vino Ahí está Castellani También Que vino Creo que vino Castellani No estoy tan seguro También está el jugador Sebastián Pérez Que vino Probablemente Nacional Cristaldo También creo que vino No sé Insurralde Creo que sí Creo que no Magallanes Otra novedad aquí Sería el equipo De Boca Juniors Vamos a revisar otro equipo Vamos a revisar el equipo De Independiente Con Sánchez Niño Que vuelve A vestir los colores Del Independiente Si no estoy mal No sé la verdad bien Vamos a irnos ahora A la Liga Italiana Aunque no sé bastante Vamos a ver El equipo De la Juventus Con novedades Tenemos A varios jugadores Que vinieron Defensa Como Dani Alves El jugador El jugador Bueno 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 Aquí está Aquí está El jugador Benatia Benatia Que vino Proveniente Del equipo Del Bayern Múnich Vamos a ver Ahora el Milan Con jugadores Que novedades Tiene el Milan La verdad No sé Que novedades Tiene el Milan Así que Vamos a pasar Al equipo Del Inter El equipo Del Inter Donde está Aquí está Que creo que Tiene a Candreva Con el equipo El Borussia Dormut Con Schurle Ahí está Schurle También tenemos A Gotze Que regresa Sebastián Rod Que vino Del Bayern Múnich También tenemos Jugadores Como Bartra Donde está Aquí está Bartra Son las novedades Que tiene el equipo El Borussia Ormut Que vinieron A vestir Los colores Amarillos Vamos a ver Al Bayern Múnich Que tiene También bastantes Novedades Como lo son El jugador Donde está Donde está Donde está Aquí está Renato Sánchez Como una novedad Clara Ahí para el Bayern Múnich Que otra novedad Tiene el Bayern También aquí está Hummel Que llegó Hace rato Al Bayern Múnich Son las novedades Que tiene el Bayern Múnich Aquí Vamos a irnos Al Barcelona Para ver Que novedades Conforma Ahí está Messi Con su Face Actualizado También tenemos André Gómez Que llegó Denis Suárez Iba a decir Arda Durán Pero no Jugadores de la cantera Que hacen parte Ahora del Barcelona También tenemos Omiti Lucas Digne Y pues Entre más jugadores Creo que Bravo Ya es del City Pero todavía No se ha confirmado Así que todavía Está aquí En el equipo Del Barcelona Vamos a ver al Real Madrid Con Novedades El regreso de Fabio Contrao Como una novedad Aquí Vamos a ver más Con Enzo Fernández Creo que regresa También Lucas Silva Asensio Asensio El juvenil Tenemos también Al jugador Morata Aquí está ¿Dónde está Morata? Aquí está Alvarito Morata Como las novedades Del equipo del Real Madrid Vamos a ver al equipo Atlético Tenemos a Gameiro Aquí como una novedad Para el equipo Del Atlético de Madrid Tomás Partey También creo que viene No sé No sé de la verdad De dónde Pero es una novedad Este jugador Que es croata También Lo fichó El equipo Del Atlético de Madrid Como las novedades Para la plantilla Vamos a ver ahora El Sevilla Con novedades Como lo son Ganso Y creo que también Está Vázquez Si no estoy mal Ahí está Vázquez También que viene Del Palermo Sí, sí Creo que sí Es del Palermo Ah y también está La novedad De Vieto Así que Sevilla Reforzándose muy bien Aquí vamos a ver Ahora el Ayas Con Bueno La única novedad Que me sé El Ayas Es el colombiano Sánchez Aquí está Sánchez Como la única Novedad Del Ayas Que viene Proveniente De Atlético Nacional Vamos a ver Ahora al equipo Del PSG Con novedades Vamos a ver Aquí está el jugador Krikowiak Como que Una novedad Que viene Del equipo Del Sevilla También está Ben Arfa Proveniente De un equipo Que no recuerdo Bien de Francia Y serían las novedades Aquí no está Pues Ibrahimovic No sé La delantera Del PSG Si es esta En la realidad Pero está Bastante pobre Así que hay que reforzar Yo sé que ellos Tienen el dinero Suficiente Como para reforzar También se encuentran Entonces En los equipos Tradicionales Estos El Moscú El Los Ángeles Galacio Orlando City New York City Y el Shakhtar Donetsk Y aquí están Entonces las Distintas selecciones Con un nuevo Cambio de escudo Que la verdad Está muy bacano Ese cambio De escudo Solamente Pues es con El Zerotet Muchos me preguntan Pásenme los escudos Y pues lo único Que tienen que hacer Es instalar el Zerotet Nada más Para que te cambien Los escudos Porque miren Yo tengo otro Ese test Y pues Los escudos Son estos Entonces eso sería Más o menos Los equipos Que conforman Esta actualización Pues no Creo Creo que para La full La original Estén los mismos Equipos Obviamente no Por los equipos Que tienen que ascender O los que ya ascendieron Y los que ascendieron Pues ya no serían Parte De este Option File Así que todavía Esto solamente Es un beta Así que nada Nada decir Que faltan estos equipos Esto y los otros Si pueden decirme Que jugadores faltan O algo Para remodelar Y actualizar Más este Option File Así que a continuación Vamos a ver Lo que serían Las playeras Algo que también Contiene Este nuevo Esta nueva actualización Vamos a buscar Aquí al Real Madrid Ya esto lo habíamos visto En un pack Que subí hace ratico Un pack de uniformes Pero estos serían Los uniformes Aquí está el de Real Madrid Hermosísima Y ahí está La playera Del Chelsea Vamos a ver Del Atlético Que creo que es la misma Bueno casi la misma Y la del City También por allá Vamos a irnos aquí Con el equipo Del Del Chalke Ya iba a coger Al Bayern Pero no Ya lo habían visto Vamos a coger aquí El equipo del Arsenal Serían las playeras nuevas Estas playeras muy hermosas Vamos a coger Al equipo del Boca Juniors Y al equipo del Real Play Ahí están las nuevas playeras Que conforman estos equipos Ahí están Vamos a coger aquí Al Independiente Y al equipo del Olimpo Pues ahí están también Las playeras nuevas Y ahora sí Vamos a hablar del tema Que mencionamos al principio Y el que están viendo Entonces en el título En la descripción del video Un solo link Y eso Como es Desde que comencé Subir actualizaciones Al PS6 Agradezco enormemente El apoyo que le dan A esos videos Tengo 3 videos Con más de 100.000 reproducciones Tremendo Eso la verdad Y también al igual Hay muchos comentarios Bastante comentarios Y la mayoría Pues yo siempre Los estoy leyendo No los puedo responder Porque Si respondo uno Me atengo a responderlos Todos Y son bastantes comentarios Por eso es que le digo Mejor que me manden Un mensaje por Facebook Porque ahí sí es Segurísimo Así que he decidido Este beta Sacarlo en un ejecutable .exe Así es Donde uno da Siguiente 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 Instalar Sin ningún otro rollo Y listo Se puede instalar Entonces en tu carpeta Del PS6 Lo que contiene Esta actualización beta Y agradezco un montón A todos ustedes Por el apoyo Que le dan A estas actualizaciones La verdad Y si pensaron Que no iba a subir Más actualizaciones Pues aquí lo tienen En su vista Ahora mismo La actualización 2016 2017 Beta Del ProBluetion Soccer 2006 Sony Pack Con los chicos Del Super Sony Pack Por hacer todo este trabajo Sin ellos Nada de esto Hubiera sido posible Sin más Yo me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Sonido de ProBluetion Soccer